Es novedoso, exitoso, así que bueno, este sábado vamos a estar ahí en la esplanada de la Muni a la noche, 20, 21, depende del calor, haciendo todas las canciones del maestro de Sabina con invitados de lujo y una invitada que la estoy tratando de convencer, pero creo que sí va a estar. Bueno, son muchos años también, yo siempre digo que la gente ya me empieza a creer y que le gusta, le gusta. Bueno, Sabina ha hecho un trayecto largo, yo siempre suelo entre broma y en serio decirle a mis amigos que bueno, a la gente no le gusta cómo canta Sabina, bueno sí, sí canta feo, pero lo que escribe es una cosa increíble. Yo soy un militante de la poesía, de la letra, de las canciones, así que por ese lado va lo mío, digamos. Así que coincide también con la gira que están por hacer en Argentina, en América, Latinoamérica, todos esos vientos sabineros que hay, hay muchos sabineros bien confesos, digo yo, y otros que van descubriéndolo, que van así como que identificándose con canciones, y bueno, eso es lo que tiene Sabina, ¿no? La verdad que la propuesta de la municipalidad en ese sentido no escatima en nada. Entonces el músico, el artista se siente cómodo, se siente bien, y la gente disfruta de un buen show con un buen sonido, con luces y con toda una puesta en escena que amerita, digamos, en ese momento una propuesta musical, que en este caso Sabina, vemos con qué vamos a sorprender a la gente, para que disfrute, así que en eso la municipalidad apoya con todo, no anda con chiquitas, así que apoya con todo, el público se siente cómodo, se sienten en sillas hermosas, el sonido es brillante, las luces también, y bueno, así que nos toca a nosotros, digamos, dejar también todo en el escenario para que la gente disfrute. Walter, éxitos y bueno, a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos, y el sábado en La Esplanada, 20, 20, 30 horas estamos ahí, con todo Sabina. Yo no quiero besar tu cicatriz, yo no quiero parir con aguacero, y este Renzi sin ti.